¡Bienvenido a RetroMC2! Título lanzado para PC para el sistema operativo MS-2 en 1990 por Konami. Es el año 1691. La tierra de Transilvania ha permanecido en paz por más de 100 años gracias a los esfuerzos de Christopher Belmont. Los campesinos y aldeanos han empezado a purgar de sus mentes los recuerdos de aquellos tiempos en que sus tierras fueron dominadas por caos y sombras. Tiempos en los que no muertos caminaban sobre la tierra. Sin embargo, otros recordaron que cada 100 años el conde Drácula regresa a plagar la tierra trayendo consigo las fuerzas del infierno. Así, una noche, el príncipe de la oscuridad se levantó y retornó a Castlevania, su hogar a Central, llamando a su demonio para purgar el mundo de los humanos. La gente clamó por un héroe, alguien que lo defendiera de los malignos deseos del conde. Afortunadamente, no tuvieron que buscar muy lejos, dentro de la tierra de Transilvania. El linaje Belmont seguía con vida, y Simon Belmont toma el látigo legendario conocido como Vampire Killer, comenzando su viaje hacia el campo donde está ubicado el castillo del conde Drácula. Así comienza esta aventura. Una aventura con gráfico Sega a 16 colores, puesto que aún no se prodigaba los monitores VGA de 256 colores. La verdad que son lo suficientemente detallados como para dar una buena idea de cuáles son los elementos que se muestran en pantalla. Lo cual es bueno, pero en algunos casos los colores son tan poco naturales que es ridículo, como los fantasmas morados, por ejemplo. Esto, sin embargo, era común en aquellos días. La música y los sonidos, sin embargo, son simplemente horribles. Originalmente diseñado para altavoces internos de PC, que ya lo podían haber diseñado para sonido ugly, al menos, que era ya común en aquella época. El tema musical de fondo consiste en una multitud de pitidos y zumbidos, en combinación con los sonidos generados cuando el personaje del jugador es herido o recoge un elemento, es completamente insoportable, como podéis escuchar. Este juego fue lanzado también previamente a la consola Nintendo, donde sus músicas, sus sonidos y su colorido mejoran notablemente a la versión de PC. El juego consta de 6 niveles, que a su vez se dividen en 3 etapas cada uno. Desafortunadamente Konami no fue demasiado consistente al dividir las etapas, y por lo tanto en algunos casos una etapa podría tener solo una pantalla, mientras que en otros podría ser como una bocena. Cada nivel tiene su propio estilo, y sensaciones únicas, que es completamente diferente del resto. Y en varios niveles encontrarás trampas únicas que, aunque no son realmente exigentes, necesita un poco de maña para pasar esa fase. El arma inicial es un látigo, cuyo alcance se puede aumentar al encontrar ciertos poderes especiales. Estos, y muchos otros también, pueden descubrirse rompiendo las velas que adornan el castillo, así como algunos de los bloques de piedra. Hay elementos adicionales, no todos los cuales son armas, en el sentido normal. Hay agua bendita, que actúa como granadas. Crucifijos, que actúan como si fuera una bomba que destruye a todos los enemigos de la pantalla. Otros items, incluyen bolsas de dinero, que aumenta tu puntuación. Corazones, que son útiles para usar armas especiales. Y comida, que son potenciadores de salud. Los enemigos son débiles al principio, pero luego verás como poco a poco se incrementa la dificultad, típico en este tipo de juegos. Y naturalmente, al final de cada nivel, hay un jefe final esperándote. Los jefes, también se vuelven más difíciles. En cada uno, la forma de acabar con ellos, es completamente diferente al resto. A pesar de la impresión inicial de baja dificultad, el juego es bastante difícil. Sus niveles, a veces toman mucho tiempo, y varios intentos para completarlo. Los enemigos pueden lastimarte mucho. Y los potenciadores de salud, son escasos. Sin mencionar que también están ocultos. Afortunadamente, este juego, la técnica de salvar y cargar partida, ayuda bastante. Aunque podría parecerte aburrido, de hecho es muy adictivo. Y te mantendrá pegado frente a la pantalla hasta que lo termines. Y que no es una tarea fácil. Si nunca jugaste esta versión de Castlevania, y no te importan los gráficos arcaicos de aquella época. Pruébalo, y no serás decepcionado. En la descripción, os dejo el enlace del juego. Las ventajas generales que yo le veo a este juego, considerando la época del juego. Son buenos gráficos, para los 16 colores que muestra. Tiene variedad de monstruos y trampas. Unos jefes finales interesantes. Artículos especiales variados. A lo largo de los niveles. Niveles variados. Cada uno diferente de los demás. Y tiene ese puntillo que atrae al jugador. Por otro lado, las desventajas son los sonidos y la música horribles. Que aunque fueran por el altavoz interno de los PCs de la época, suena fatal. Y los controles, te acostumbras, pero tardas un tiempo en acostumbrarte. Y por supuesto la dificultad que es elevadísima. Hasta aquí esta nueva aventura. Suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Y dale un like. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!